No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo veía que miedo va a ser yo No sé qué cuento no vamos a comer hoy Bienvenidos a encontrarnos siempre con todos ustedes, familia. Estamos arrancando el clásico de la medianoche por show, es por la noche del show. Hoy tenemos un programón, una diosa viene a visitarnos, diosa es nuestra compañera conductora, Ibi Merlo, ¿cómo le va? Hola, Gastón Gonella, espectacular, una noche tremenda. Adiero lo que decís, porque tenemos un programón, un artista emergente del Urban Pop que promete, y también promete este lucaso de J.C., que le voy a agradecer como cada noche. Mirá lo que es este jean, chupín, me encantó el color, es como un verde petróleo, el dulce alto calce, remerita básica, así que muchas gracias a mis amigos de J.C. Combina con todo. Combina con todo, como la música que hace esa, que ya la tenemos sentadita ahí en nuestro living. Ya probó. Ya probó el teclado, viene acompañada. ¡Apa! Guarda, guarda. Guarda, porque Matías no sé qué le va a preguntar en base a eso. No sé. Esperemos que no la ponga incómoda. Lo cierto es que la rompe toda, está lanzando nuevo material, lo viene a compartir aquí con nosotros, y bueno, conocerla un poco más, Ibi, ¿o no? Totalmente, así que tenemos más vueltas. Mirá el tape de presentación del invitado. Necesito un camino ya marcado para no perderte más. Si lo pienso de nuevo, le temo al volver a empezar. Con motivos para armarlo y que no se vea el final. Que se alargó para correr y caminar. Con motivos para armarlo y que no se vea el final. Con motivos para armarlo y que no se vea el final. ¡Bienvenida a Pritzila con nosotros! ¿Pritzila o Pritzila? Bienvenida a Pritzila. Pritzila, Pritzila. Pritzila, muy bien. ¿No me quedas ahí tecleando? Bienvenidísima. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Bueno, nada, nos encanta. Nada, puedo ser artistas emergentes. Y nada, que recién te escuchábamos fuera de cámara, espectacular, cómo suena esa voz. ¿Hace cuánto que lo venís trabajando? Porque sos muy chica. En realidad, cantar, canto un poco de toda la vida. Yo vine desde familia. Pero empecé a subir canciones en 2021, donde me fui más profesionalizando y diciendo, este es el camino que quiero tomar para mi vida. ¿La pandemia te dio un empujón a eso? Puede ser, sí. Bien. A lo mejor en la pandemia fue cuando grabaste más materiales. En la pandemia subía algunos videos, sí. Ajá. Pero empezó después, en el año 2021, donde ya se empezaron a abrir las cosas y se podían hacer más cosas. Totalmente. Qué bien. Y vos decís, bueno, viene de familia. ¿Quién en tu casa canta o toca un instrumento? Todos. Mamá, papá. Todos. Mis primos, mis tíos, bateristas, bajistas, guitarristas. Bueno, caída de lleno. Bien, en el ADN ahí, musical. Qué lindo, qué lindo. Pero además de, bueno, a lo mejor heredar el talento y el gustito por la música, vos te estás formando, o sea, tomás clases, estudiás. ¿Cómo viene la cosa? En este momento no estoy tomando clases, pero estoy estudiando composición y producción musical. Bueno, re bien. Pero, bueno, yo digo que hago dos carreras así en paralelo. Por un lado mi carrera de cantante y por un lado mi carrera así de productora y compositora. Pero canto ahora no estoy tomando. Pero es algo que tengo muy pendiente. Bueno, pero todo va de la mano. Y, bueno, ya ustedes que están del otro lado de la van a escuchar. La verdad que soy una bendecida. Está todo listo. No está tomando clases de canto, pero tiene una voz que la parte toda. Pero está bueno lo que decís, Pri, porque hoy en día lo independiente garpa mucho más y nutre más al artista. Y me parece que también vas buscando ese camino de vos ser tu propia productora, de producirte. Y eso también requiere una preparación. Está buenísimo eso. Claro que sí. Se reaprende de todo. ¿Qué géneros haces? Yo digo que hago pop urbano melódico. Me encanta. Porque mezclo sonidos del urbano ahí, pero es un pop melódico. Bueno, es mucho de lo que se escucha hoy en la escena, ¿no? O sea, ¿quién tenés de referentes, ya sea argentinos, internacionales, de cualquier época, porque la música se nutre de todas las épocas? A mí me gusta mucho una cantante chilena que se llama Cami Gallardo. Ah, una genia. Que la tengo ahí arriba. Divina. Así que ella sería como mi referencia. Olivia Rodrigo también me gusta mucho. Billy Eilish. Y en base a que tenés una familia llena de músicos, ¿vos tenés tu músico o también te das maña para los instrumentos, digamos? Mi instrumento es la guitarra. Yo voy a todos lados con eso. Con la guitarra. El lugar donde voy a tocar voy con la guitarra. Así que sí, ese es como mi instrumento. Bueno, un desafío, porque hoy te vamos spoileando. Hoy viniste sin la guitarra. Hoy viniste sin la guitarra. Hoy viniste acompañada con Andy, que solo vamos a conocer, tu tecladista. ¿Y cómo es eso? O sea, vos componés solita, componés con algún amigo músico. ¿Cómo es el proceso, por lo general, en el que haces tus temas? Compongo la mayor cantidad de mis temas sola en mi habitación cuando siento que sé a la hora de componer o el momento. Baja la inspiración. Sí. Estoy llorando ahí, digo, componer una canción hay que sacar algo. Claro, hay que sacar algo de este momento de tristeza. Vamos a hacer plata de esta mala vibra. Sí, o sí. Claro. Olvídate, olvídate. Yo quería... Qué bien. ¿Qué estás mirando ahí? Quería compartir algo, porque hablando de estos momentos de improvisación y de cuándo te viene y nombraste la tristeza, vos, en cristales rotos, que ya vamos a hablar un poco y nos vas a contar, decís, a veces nos invaden momentos de angustia. Sí. Está perfecto tenerlos porque sin ellos no sabríamos distinguir la felicidad. ¿Eso es tuyo? Sí, eso lo pienso yo. Bueno, supongo que es algo general que lo pensamos todos. Claro, sin la oscuridad no podés apreciar la luz, la tristeza, la felicidad, pero está muy bueno y es muy profundo que por ahí vos te hayas inspirado para hacer esas letras, o sea, por lo general. Porque bueno, recién me decías, yo me inspiro que son Billie Eilish, sabemos que al principio Billie Eilish era como súper down, o sea, temazos espectaculares, pero muy depré. ¿Vos empezaste como con esa onda o por ahí, o sea, ¿te inspirás cuando estás triste o también cuando estás alegre, cuando estás endorfineada? ¿Cómo haces? Me cuesta más componer canciones así, alegres. Para arriba. Mirá. Últimamente me está pasando de que hago un poco más de eso, pero sí, es como que tardo un poco más. Bueno, pero son etapas. Capaz que más adelante se dan momentos de alegría o de euforia. Sí, sí. Está bueno. Está bueno. Siento mucho más conexión con la hoja y la lapicera y con la melancolía en ese momento donde no sé qué hacer, no sé qué hacer en mi vida, odio a todo el mundo, me odio a mí misma. Bueno, qué lindo. Mucha gente va a tener pie y es un momento. Pero aparte, claro, son cosas que necesitas quizás liberar y la forma de expresarlo y liberarlo es a través de escribirlo y hacer las canciones. ¿Qué es esto de cristales rotos? Bueno, es una metáfora en realidad de cristales rotos. Le llamo como a los ojos llorosos. Claro. Pero sí, también salió en un momento de ansiedad de angustia y por eso digo que si en esos momentos no sabremos distinguir felicidad. Y en la canción como que remarco mucho el abrazo de alguien que te quiere mucho. Contenedor, claro. Sí, cómo puedes sanar una situación así que capaz es lo único que necesitas. Que necesitas. Sí. No necesitas otra cosa más que un abrazo o una compañía. Qué importante. Totalmente. Muy linda la letra, sabemos escuchar también la melodía, la canción y demás. Pero coverías, además de hacer tus temas, ¿te gusta hacer covers? ¿Qué artistas elegís? Sí, me encanta. Bueno, un cover que siempre canto es uno de Natalia Lacunza que es una cantante española y si no, es Salva Pantallas. Sí. También me gusta mucho si me voy la suelo cantar en los shows. Qué lindo. Bien, bien. nueva generación también, ¿no? Sí. Que va surgiendo y va abriendo a otras melodías también para fusionar en esa mezcla que vos decías, pop, urbano. Sí, todo, todo. Y un poco más, está bueno. Bien. Habló de la tristeza, de la angustia por ahí y nosotros queríamos, porque, claro, tenemos nuevos amiguitos aquí. Totalmente. No sé si lo pueden ver. Queríamos preguntarle a Priscila acá tenemos tremendos. Cómo tuvo su día, ¿no? Nada, emojis. Cómo vino tu semana o cómo estás sintiendo tu día. ATR, o sea, fiesta, party. Estás como enojadita con Alia. O ahí, viste. O modo diablo. Creo que es una mezcla entre los cuatro, en realidad. Ah, está como los cuatro. Tengo mucha emoción y juntas. Bueno, yo hoy te veo más fiesta. Sí, fiesta, fiesta. Te doy este y con este le vamos a dar las gracias a nuestros amigos de Cotilson Chalvo, bien digo, que, bueno, que nos hacen el aguante y que van a empezar a traernos un montón de cosas para el programa. Así que muchísimas gracias a la gente de Chalvo que los encontrás en una ubicación espectacular. Buenos Aires 356. Muchísimas gracias. Te vamos a ir mostrando de a poco todo lo que tienen los chicos, todo lo nuevo gracias a Cotilson Chalvo. Yo estoy como el duki en modo diablo. Priscila está en modo fiesta. Me encantó. Ahí está el número para comunicarse con Cotilson Chalvo. Lo pueden seguir también en Instagram. Gracias por sumarse a la noche del show. Yo me quedé en modo diablo. ¿Te quedaste en modo diablo? Bueno, no sé cómo te quedaste vos que estás del otro lado. Nos tenemos que ir ya a la primera pausa pero le vamos a seguir sacando el jugo a nuestra invitada así que anda rápido que volvemos en un corte así de chiquitito. Con Cotilson Chalvo. Gracias. Gracias.